¡Momento! Por favor, basta ya de superficialidad. Estamos hablando del rey de España. Bueno. Estos temas necesitan un tratamiento serio. Necesitan un tratamiento riguroso con un nombre cutre. Aquí comienza Anatomía del Rey. Bien. Bien, amigos. Don Juan Carlos se opera mañana una vez más. Y la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué? No. La pregunta es si una persona con reúne puede anticipar cambios de tiempo ¿puede el rey con tantos achaques predecir cómo veis la temporada de tornados en Florida? Puede. Efectivamente puede, pero esa no es la pregunta. La pregunta es ¿por qué se opera tantas veces el rey? Y la respuesta es para acabar con el paro. Eh, no reáis, no del personal sanitario, que ya hemos visto que se lo trae de Estados Unidos, sino de otro gran colectivo, el de los diseñadores gráficos. ¡Ah! Cada vez que el monarca decide operarse en los medios, sacan todo tipo de complejas infografías para que entendamos cómo va a ser la intervención. Bueno, en resumen, hay más transparencia en el cuerpo del rey que en toda la casa real. Bien, queridos amigos, tampoco... Nada nuevo. Ese cuerpo lleva años siendo invisible para la reina. Vamos a ver varios ejemplos de estas infografías. Así mostraba la vanguardia todas las operaciones que ha sufrido el rey en un solo gráfico. Ahí veis la lista de sus operaciones en una imagen del monarca de carne y otra de hueso. ¡Qué cabrones son estos garfistas! ¡Se han conseguido que el esqueleto tenga mejor aspecto que la persona! Bien, segundo ejemplo. En 2011, cuando operaron al rey de la rodilla, el Hospital San José mostraba así en qué consistía la artoplastia. Sé lo que estáis pensando. ¿Eso es una operación de rodilla o las instrucciones de una mesa en Stronghold de Ikea? Error. La artoplastia nos sale bastante más cara. Ya. Los que han tirado la casa por la ventana ya son los diseñadores de La Razón que han dedicado dos páginas completas a las operaciones del rey como podéis ver en estas imágenes. ¡Qué barbaridad! No había visto tanto espacio dedicado a una cadera desde esta mañana en Saber Vivir. Pero esto no ha sido siempre así. Hubo un tiempo, un tiempo lejano ya, en el que lo más parecido al Photoshop era la media que le ponían a la cámara cuando enfocaba a Sara Montiel. Una época en la que estos complicados grafismos eran impensables. ¿Cómo ilustraban entonces las operaciones del rey? ¿Cómo? Oh, gran maestro Mateo, cuéntanoslo. Pues así lo hacían en el ABC allá por 1991. Con un dibujo que podría haber hecho mi sobrino borracho o Cecilia la delexe homo sobria. Bien, queridos amigos, ya lo veis. La infografía ha evolucionado en 20 años lo que la monarquía no ha hecho en 500. Conclusión, si la operación va bien ya os podemos adelantar el próximo discurso de Nochebuena. Españoles, me llena de orgullo y satisfacción decir muevo la pierna, muevo el pie, muevo la tibia y el pelo.